¡Buenos días, Saiyans! Bienvenidos al canal. Este vídeo lo tenía que hacer. A falta de pocos días me ha tocado Goku Ultra Instinto dominado. Me ha tocado de la forma más random posible. No lo he podido grabar porque estaba con unas summons, con unas invocaciones, estaba en el sofá tan tranquilo pensando que ya había perdido la oportunidad de tener a Goku Ultra Instinto cuando de repente, de una tirada, de una tirada insignificante, me ha tocado Goku Ultra Instinto. Eso sí, os lo puedo enseñar ahora mismo. Vamos a ver cómo funciona Goku Ultra Instinto. Estoy muy contento de estar aquí con vosotros. Recomiendo que le deis al botón de like, activad la campanita porque Dragon Ball Legends es realmente espectacular y se van a venir cosas tremendamente increíbles. Aquí lo tengo, al señor Goku Ultra Instinto. Lo puse por Twitter, la gente por Twitter empezó a darle me gusta y demás. Normalmente yo suelo tener, siempre suelo tener suerte con los aniversarios y pensaba que este año no iba a tenerla. Pero realmente este año ha sido el mejor porque me ha tocado Goku y me ha tocado Vegeta. Es espectacular. Vamos a recibir los regalos. Ya sabéis que los regalos, perdón, ya sabéis que el Dragon Ball Legends lo tenéis en castellano y Goku Ultra Instinto no es el personaje más fuerte de Dragon Ball, pero sí el más épico. Eso había que decirlo, ¿no? Vamos a completar las misiones y os voy a enseñar un poquito, os voy a poner en contexto, porque como ya sabéis, a mí me gusta muchísimo pues el tema de hacer eventos, conseguir personajes. No estoy enfocado en el PvP, pero sí en conseguir personajes. Y creo que lo hemos hecho bastante bien a la hora de volver a Legends en este aniversario. Tenemos el Dokkan, que está en castellano también, y lo vamos a subir. Pero yo quería enseñaros a Goku Ultra Instinto dominado porque me ha tocado de una forma. Además fue por la noche. Desperté a mi pareja que estaba durmiendo y demás. Monté un escándalo brutal porque realmente cuando te toca un personaje así es que realmente no vi ni la pantalla. O sea, es decir, fue algo tremendamente increíble. Y ahora os lo voy a enseñar, ¿no? Porque estamos haciendo un evento que me está dando la posibilidad de poder hacer el Zenkai a Vegetto Super Saiyan Blue, ¿no? Vosotros siempre recomiendo que abréis la tienda, como estoy haciendo ahora, que miréis cositas, ¿vale? Voy a subir Dragon Ball Legends de forma más continuada. Atentos al canal de Twitch, ¿vale? Donde voy a, pues cuando tenga que farmear algo, a lo mejor hacerme algún directo o hacerlo aquí. Eso sí, tenéis que darle al botón de like de la forma más rápida posible. Ya estamos casi curados de todo. Estamos en proceso... Por eso no hago tanto directo, porque con todo lo que estoy tomando y demás, muchas veces baja un poquito lo que viene siendo. Pues bueno, pues baja un poquito el nivel de ganas de hacer cosas, ¿no? Como estoy ahora en proceso de curación y demás. Pero tengo el canal secundario y el de vlogs, que es realmente espectacular. Además, os tengo que subir algo del Dragon Ball Xenoverse 2. Pero ahora mismo lo que vamos a hacer, ¿vale? Es enseñar a este pedazo de Goku. Tenemos que enseñar a este Goku y tenemos que ver cositas chidas, ¿no? Por cierto, no hay E3, pero hay evento especial de Capcom esta noche. Atentos al canal secundario, porque vamos a hablar de la polémica del The Last of Us. Vamos a hablar de la polémica también de Kojima con Xbox y con PlayStation, para dejar un poquito las cosas claras. Y todo eso lo podéis hacer siguiéndome en Twitter. Vamos a luchar en el piso 66 del evento de Vegetto, donde yo tengo aquí un equipo, ¿vale? No me lo estoy formando en plan un team ni nada, sino que estoy haciendo eventos. Por eso estáis viendo categorías mezcladas y demás. En teoría, si os hacéis un equipo, tendréis que tener una categoría como toca. Pero bueno, ahora mismo os voy a enseñar a este pedazo de Goku Ultra Instinto y voy a intentar lanzar todas sus habilidades, ¿no? Que sería lo suyo. Se ve espectacular este Goku. Para empezar, este Goku se ve espectacular, como estáis viendo aquí ahora mismo, ¿vale? Vamos a pelear contra Vegetto, ¿vale? Porque está un poquito... Vegetto está un poquito tolili. Esto lo podéis hacer, lo podéis emplear para poder perfectamente utilizar, ¿vale? Bueno, estoy con el modo auto, lo voy a quitar. Aquí tenéis una escena de Goku. Esto lo podéis utilizar para ganar, por si queréis hacerle el Zenkai a... Me he equivocado. Por si queréis hacerle el Zenkai a Vegetto Super Saiyan Blue, ¿vale? Que es el personaje contra el que estamos luchando ahora mismo, ¿no? Ahora Vegetto, pues como estoy haciendo el vídeo, pues me está haciendo quedar un poquito mal. Quita bastante, pero os aseguro que este Goku revienta. Y voy a intentar hacerle el final legendario. Pero eso sí me deja en paz, ¿vale? Porque veo que no para de pegarme golpes y probablemente tenga que partirle el pecho a este hombre. Vamos a partirle un poquito el pecho, ¿vale? Porque nos está haciendo un poquito de daño. Y la verdad que tenemos ahí lo de esquivar. Y no lo hemos ni utilizado. Pero nosotros ahora vamos a lo nuestro. Vamos a girar un poquito. Vamos a darle un poquito. Y ahora mismo sí que le voy a hacer una cadena devastadora. Está muy bien que el juego esté en castellano. Está muy bien porque se entiende más, ¿no? Y es un juego que se puede jugar en dispositivos móviles, en Android, en iOS, en tablet. Como estáis viendo, es un juego... Es tremendo. Este juego es tremendo. O sea, tiene unos gráficos muy parecidos al Dragon Ball Xenoverse, por ejemplo. Videojuego que nos gusta a nosotros muchísimo en el canal y que hemos disfrutado muchísimas veces, ¿no? Vamos a intentar que no me mate, ¿vale? Porque me gustaría... Ahora me va a hacer el golpe final. Me ha dado, me ha dado, ¿eh? Me gustaría hacer el final legendario, pero he cambiado, ¿vale? Ahora mismo porque si me derrota a este enemigo, la verdad es que me da igual. Vale, quita bastante, como estáis viendo. Vale, perfecto. Si puedo cambiar a Bojack... Vale, quería cambiar a Bojack. Vale, lo tengo ahí, ¿eh? Buah, esta cosa es complicada, ¿eh? Vale, yo creo que ahora... Me voy a asegurar el final legendario, es lo que quería. Vale, perfecto. Voy a darle con este. Voy a darle con este. Y ahí tenéis el Legendary Finish, que es lo que quería enseñaros de este Goku Ultra Instinto. Está bastante bien, es un personaje que está bastante bien. Ahora leeremos la ficha de este personaje, porque es tremendamente increíble. Yo quiero hacerle el final legendario. Es que es espectacular. Es espectacular. Y tenemos a este Goku Ultra Instinto, y tenemos a otro. O sea... Es tremendo. Es tremendo. Este personaje es... Es tremendo. Es una barbaridad. Es algo... Es algo espectacular. Final legendario. Piso número 66 completado. ¿Vale? Ahí tenemos a nuestro Goku Ultra Instinto dominado. Hay gente que le ha tocado con cuatro estrellas. Que le ha tocado de una manera brutal. Nosotros, pues no. A nosotros nos ha tocado como nos ha tocado. Ya es bastante que nos haya tocado con tres estrellas. No vamos a ir al piso superior. Vamos a volver. Y a lo mejor, pues en otro momento, podemos tirar otra vez a Goku. Queda un día. Yo no sé si hoy voy a poder conseguir mil estrellitas. Tenemos aquí varios... Tenéis varios Summons para tirar. Yo suelo recomendar el feliz fin de semana, que es el Happy Weekend. Que eso ya estaba en la versión americana. Y que está bastante bien. Solo omitir esto. ¿Vale? Me ha tocado... Pues bueno. Un poco de caquita. Y bueno. Aquí tenéis los tickets. Un montón de cosas por lanzar si queréis. Como estáis viendo. ¿Vale? Personaje de Goku Ultra Instinto. ¿Vale? Personaje de Goku Ultra Instinto. Ver detalles. Aquí lo tenemos. Parámetros. Categoría Dios. Entra dentro de la categoría de dioses. ¿Vale? Esto lo quería hacer. Tenemos el rango y la amistad. Tenemos la salud. ¿Vale? Potenciada y demás. Tenemos las destrezas. ¿Vale? El arco de supervivencia universal super. Tenemos las cartas. Carta física que al usar infringe un 10... Un más 10% de daño durante 10 segundos. ¿Vale? Luego tenemos... Inflinge un más 10% de daño también. Luego tenemos las destrezas. Aquí podemos ver... Pues bueno. Un poquito las destrezas del jugador. ¿Vale? Cómo están y cómo inflingen daño. Y luego las habilidades. Que tenemos las habilidades de... De... De este personaje. Que roba una carta de estrés definitiva. Tenemos aquí la habilidad del ataje físico y todo esto. La obra de Dios. Como estáis viendo. Es un personaje bastante completo. ¿No? Y que yo creo que os va a gustar mucho. Yo espero realmente... Que os guste. ¿No? Este... Este vídeo. Es cortito. Ya digo que no me voy... Yo no voy a hacer un vídeo de Dragon Ball en plan... Eh... Soy aquí el más pro de todos. Porque realmente no lo soy. Juego a Legends para divertirme. Y como fan de Dragon Ball y creador de contenido del videojuego Dragon Ball Xenoverse. De la saga Xenoverse. A mí se me conoce por la saga Xenoverse. Jugar a Legends puede ser entretenido. Además tiene unos gráficos bastante parecidos a los que tiene ya el Dragon Ball Xenoverse. No. Espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado podéis darle al botón de like. Activar la campanita. Nos veremos con más vídeos de Dragon Ball. Lógicamente aquí en el canal. Con más cositas. Realmente increíbles. Muchas gracias por haber estado aquí. Por el apoyo que me dais. Twitter e Instagram en la descripción. Canal de blogs y canal secundario en la descripción. Y bueno. A esperar a que suba nuevo contenido de Dragon Ball. Muchas gracias por estar aquí. Quiero que me digáis por Twitter si tenéis algo oculto en el cinto. O cuántas estrellas lo tenéis. Me mandáis una captura. Vais al tweet de cuando me tocó. En definitiva. Lo que queráis. Muchas gracias por estar aquí Saiyans. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Los Saiyans unidos jamás serán vencidos.